Estabamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año Y vos no estás Porque habría de creerte Yo hubiera dado la vida Y mucho más Por solo volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No pienso abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé Que se fuera Recorrer 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 Todo lo libre que era No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Oír Y no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Chao Y no dejes de latir Te alejaste un día Corazón Gracias por ver el video